las cosas que nos pasan en el periodo la verdad que es algo muy normal y todas las mujeres pasamos por ahí pero simplemente hay que tratar de hacerlo todo más ligero no hay que estresarnos porque si nos manchamos porque si llevamos una toalla porque los cólicos hay que tratar de sobrellevar cuando vamos a empezar de hecho ya las personas que ya tenemos un periodo desde hace años ya estamos súper acostumbradas hay veces que ya cuando sabes que te va a llegar el periodo te empieza a doler un poquito la cabeza como que los senos están un poquito sensibles la cadera como que te duele como que hubieras cargado algo pesado algunos coliquitos en la parte baja del vientre también a veces dan un poquito de náuseas como que te sientes mal como que no se te antoja nada también ya cuando te va a empezar a bajar ya es cuando traes ese cólico cortecito que ya está muy constante es que ya ya te va a bajar también cuando ya estamos en esos días lo más recomendable siempre trae una toallita ya que sabes que tienes o dolor de cabeza o los pequeños molestos cólicos debes empezar a ponerte toalla para evitar accidentes uno de los que podemos utilizar cuando empiezan nuestros cólicos muy molestos es tomar té puedes tomar un calcetín le puedes agregar arroz lo puedes meter al horno de microondas lo vas a calentar y lo vas a poner en el vientre el calor siempre calma los cólicos tratar de no tomar tantas pastillas porque acostumbras al cuerpo también el estar recostado con una almohada en el estómago te ayuda muchísimo si tienes la posibilidad de dormir trata de dormir también el cuerpo está muy cansado ya que estamos perdiendo sangre el cuerpo empieza a debilitarse debes de beber mucha agua ya que la pérdida de sangre también necesita volver a regenerarse esta sangre que estamos perdiendo así que toma el agua que sea necesaria si tienes mucha sed tómala o simplemente tómate un litrito al día trae tu botellita debes estar tomando también hay veces que cuando nos dan náuseas simplemente o nos sentimos muy hinchadas trata de usar ropa más cómoda para que no te sientas mal trata de usar ropa oscura para que también no estés con la tentación de que tal vez ya te manchaste o no te sirvió la toalla que traías cuando te sientas melancólica simplemente pues si tienes que llorar hay que llorar porque en ese tiempo estamos muy muy sensibles todos nos dan ganas de llorar que a lo mejor y sentiste que la pareja te dijo una palabra un poquito golpeada ya te gana el sentimiento ya casi nos estamos cortando las venas pero es por esto por el cambio de hormonas y también si te pone triste la música cámbiala con una música mucho más alegre trata de ver todo más más bonito más feliz trata de no quedarte sola platica trata de reír todo lo que puedas porque eso te ayuda a tu ánimo el cuerpo todo lo reciente así que trata de no estar triste ya sé que las hormonas nos controlan y somos muy sensibles en esos días bueno también cuando te sientas con dolor de cabeza trata de tomarte una pastilla o simplemente date unos pequeños masajes también luego estamos muy estresadas eso no nos ayuda nada porque con todo el mundo nos estamos peleando así que hay que tratar de estar tomando un té de manzanilla eso nos ayuda a tranquilizar mucho el cuerpo para las personas que cuando utilizamos las toallas debemos de estar utilizando una en la mañana cuando te bañes y debes de cambiarte después en la noche esto para recuerda que las nocturnas nos ayudan a cambiar de ayudan a que no manchemos las camas de hecho puedes poner una sábana en la cama o una cobijita esto por si llegamos a tener un accidente no ensuciamos nuestra sábana otra cosa muy importante no te mojes los pies trata de no estar descalza todo eso provoca calambres cólicos mucho más fuertes entonces trata de cuidarte todos una semana antes de que te empiece a bajar ya que esto nos ayuda muchísimo para que nos suframos tanto de esos cólicos porque sentimos que nos están desgarrando por dentro para los hombres que no saben eso es lo que nos pasa nos duele la cabeza nos sentimos tristes en esos momentos necesitamos que nos apapachen también podemos comernos un chocolate el chocolate nos ayuda muchísimo nos sube el ánimo y empieza hormonalmente a trabajar y nos empieza a subir el ánimo también otra cosa que podríamos utilizar son unas frazaditas a la hora de que estemos durmiendo tratar de ponerlo en nuestro estómago una frazada que sea de esas acolchonaditas calientitas eso nos ayuda a descansar muy bien bueno como puedes ver podemos hacer mucho más ligero este paso de nuestro periodo es muy seguido cada mes nos pasa pero podemos estarlo sobrellevando tratando de estar más tranquilas no estresarnos tanto ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo adiós